¡Ey, pichado! Esperándonos, ¿puedes? Nunca llegamos. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar un poquito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! By the look in your eyes I can tell You don't think I'll be back for more Try to think of the world Where you go safe and go Held your heart above the water Wherever I choose to go No love without freedom No love without freedom There's no love without freedom No freedom without love Even when you don't see me Even when you don't hear I'll be flying low There's no love without freedom No freedom without love Standing here in silence The world in front of me Holding you in my head Oh, and seeing you see No love without freedom No love without freedom No love without freedom There's no love without freedom No freedom without love No love without freedom No love without freedom No love without freedom No love without freedom No freedom without love No love without freedom No love without freedom Lo he hecho igual aplaudes